¡Hey! ¿Qué tal? Pues ahora nos tocó venir a la producción de una TED Talk, en este caso es barra antiguo Women. Solamente speakers, mujeres van a estar acá. También una cosa valiosa de platicar es que va a haber intérprete de idioma de señas, de todo bueno, esto es un libro totalmente incluyente. Y pues aquí vamos a estar como la gente de cinema, viendo un poquito de cómo se hace ya la producción, cómo se lleva a cabo y cómo es el caos este hermoso de un evento vivo. Y les dejamos el video resultado de esta cobertura, con muchas cámaras, pero sobre todo con mucha creatividad. Y ese maestro sabía lengua de señas, porque sí es difícil, tenemos muchas barreras, pero podemos superarnos. Y tú eres el responsable de llenar de felicidad, de éxito y de momentos maravillosos tu vida. Cada vez que alguien te diga que no es posible, recuerda que lo imposible solo toma tiempo. Entonces, si tú crees que algo es una realidad, estarás creando eso en tu realidad. Para crear abundancia en tu vida, requieres pararte desde la responsabilidad. Si alguien ya pudo, entonces yo voy a poder. Y si nadie lo ha hecho, yo seré el primero. Despierta todos los días con una visión de futuro. Olvídate de la versión de atrás. Tu propósito de vida tiene que ser algo que te apasione. Sigue viviendo. Va a haber penas, va a haber cicatrices. No trates borrarlas. Es lo más bonito que llevas dentro de ti. Si al menos uno de ustedes hoy sale inspirado e intenta hacerlo, estos minutos habrían valido la pena. Muchísimas gracias. Y bueno, esto fue TEDx Barrio Antiguo Women, que estuvo muy buenísimo. Un evento lleno de speakers mujeres, lleno de mucho valor y lleno de inclusión.